Partida en la Copa Juan Carmona 2004, la largada un poquitico mala para Latino Estelar queda en el último lugar Viene por la parte central el caballo Guante de Oro a dominar la carrera Está tomando ventaja el caballo Guante de Oro en la punta, sacó dos cuerpos, ataca para el segundo bollente Dancing Forever se acomoda en el tercero, entre tanto Kim Fire corre en el cuarto, en el quinto lugar viene Alfa Real Luego Traffic Chévere, Latino Estelar anda en el último puesto, van en 22, 4 quintos los primeros 400 metros Guante de Oro en la punta con dos cuerpos, ataca para el segundo bollente, viene Dancing Forever a la pelea junto con Kim Fire Que ataca por la parte interior de la cancha, luego lo está haciendo el caballo Alfa Real Seguidamente Traffic Chévere, último, continúa Latino Estelar, Guante de Oro domina Kim Fire de la pelea por la parte interior de la cancha Viene a plantearle lucha, pasa Kim Fire a dominar la carrera Mientras tanto en el segundo lugar quedó el caballo Guante de Oro, Dancing Forever ataca por fuera para el tercero Corre a cuatro cuerpos y muy cerca de este caballo bollente, desde el fondo trata de acercarse al caballo Traffic Chévere Cuando vienen a la última curva, Kim Fire con tres cuerpos está en la punta Cuando entran en la recta final se abre mucho, Dancing Forever viene afuera cuando están en plena recta final Dominando Kim Fire, escapado el pupilo de Nino Catanese, no puede perder la copa Juan Carmona El caballo Kim Fire con Ángel Alcino Castillo Mientras tanto en el segundo lugar está avanzando Alfa Real, en el tercero muy abierto Alba Forebe El caballo Balanciforebe, pero les gana Kim Fire la copa Juan Carmona 2004 Muy fácil, ganó Kim Fire con Castillo En el segundo el caballo Alfa Real, tercero bollente, cuarto latino estelar, quinto Traffic Chévere Penúltimo Dancing Forever y último llega el caballo Guante de Oro Catanese, Ara Saricidro, correo para los colores del Estud Gran Roberto Programa especial Juan Carmona, el 2, Kim Fire en el primer lugar, el 1